¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo de primeras impresiones y esta vez es sobre la BB Cream de Skin 79 que es la Vital Orange y bueno, como su nombre indica, pues veis, es naranja el packaging, ¿vale? Y bueno, os voy a hablar un poquito Estas BB Cream vienen de Corea que es donde, bueno, donde está principalmente el punto de venta y allí sí que las coreanas suelen llevar muchísimo este tipo de crema porque con la piel tan clarita que tiene es lo mejor que pueden llevar ellas, ¿vale? Entonces, aquí en España ahora han traído en algunos puntos de venta los podemos encontrar pero aquí en Madrid hay una tienda física que aparte de poder comprarlo por internet podéis ir a la tienda que es muchísimo mejor para que podáis probaros el producto y todo Entonces, os voy a decir un poquito esta BB Cream que es la que yo me he comprado que viene muy bien porque, bueno allí luego te dan un panfleto, digamos, con todas las BB Cream que tienen ellas que hay de mucha variedad o sea, tenemos BB Cream para chicas joven que es para, según el tipo de piel que no necesite ni tanto de... para ayudar a las arrugas ni para las manchitas ni para los grandes entonces, cada BB Cream, digamos, es específica para un tipo de piel que eso viene muy bien lo único, entre comillas malo se podría decir es que solamente hay una variedad de tonos o sea, no hay más tonos hay un tono y ya está lo bueno es que al principio cuando te lo pones te queda como muy blanco y luego enseguida al cabo un poquito se unifica con tu tono de la piel y ya te queda más natural pero de primera yo cuando me lo eché dije, madre mía era súper clara pero luego queda bastante bien entonces, bueno no nos asustéis de principio entonces hay muchas variedades yo de todas formas en mi web os dejaré una foto también de esto para que podáis ver el tipo de BB Cream con, digamos, las características que tiene yo voy a hablar principalmente de la Vita Orange que es la que yo he comprado entonces esta es específica para piel mista y piel grasa estupenda para mi tipo de piel luego hay distintas esta también, bueno específica para piel grasa solamente que no sea mista específica también para piel normal también lo podrían utilizar también valdría para una piel sensible esa es también mi tipo de piel yo enseguida que que me marco un poquito me araño o algo me sale la rojez y es horrible entonces esta viene muy bien para que tampoco se me la piel me salga ningún tipo de erupción ni nada que no se me quede muy irritada luego también tiene protección solar 50 yo lo vi y dije es muy alto pero el problema es que yo tengo tantas pecas que yo en verano esto se multiplica y necesito siempre el factor de protección muy alto porque es que si no yo estoy viendo que dentro de unos años se me van a empezar a unir las pequitas y me van a crear manchas y es lo que no quiero entonces para evitarlo necesito factor de protección muy alto y esto viene muy bien que en esta sea un factor de protección 50 la verdad que es la bebe cream que más alto tiene el factor de protección el resto oscilan entre unos 25 y unos 45 la naranja es la que más mayor factor de protección tiene luego tiene también tratamiento anti manchas que para mis pecas me viene muy bien tratamiento anti arrugas que bueno pues es un punto que dentro de unos años pues ya tengo que empezar a preocuparme por ello y está bien que ya vayamos trabajándolo luego tiene hidratación que aunque tengamos la piel mixta o grasa no quiere decir que no nos tengamos que hidratar la piel hace falta siempre hidratarla si no se nos empieza como a a crear pellejitos y siempre hay que hidratar una piel tanto grasa como normal control de grasa muy bien tiene un efecto matificante esta acaba tiene un efecto como empolvado luego tiene el control de grasa que os he dicho control de poros que es evidentemente en parejos si tenemos que vigilar nuestra rasilla tenemos que ayudar a algo que nos pueda minimizar los poros y evitar que nos salga más exceso de grasa tiene un efecto matificante como ya os he dicho es jugoso que bueno digamos que a la hora de aplicarlo el acabado como que aparte de que sea matificante como que queda un poquito como deciros como iluminado como que no queda demasiado mate ahí el pegotón que te pones queda bastante bien y por último tiene una cobertura alta yo cuando fui lo primero que le pedí fue una cobertura alta porque a mi me gusta que se note un poco o sea que yo vaya maquillada y se note que voy cubierta me gusta aunque tenga muchas pecas me gusta cubrirlas no me gusta tampoco que se me noten todas las pequitas como uso una BB Cream muy normal enseguida estoy con un corrector aumentando para poder cubrir la mayor cantidad de pecas porque no me gusta aparte hoy pues tengo mis granitos típicos que con una cobertura media baja sé que no lo iba a hacer entonces la chica dudaba conmigo entre la Hot Pink que es otra BB Cream más o menos del estilo que esta la única variedad que tiene es que es factor de protección 25 es muchísimo menor y nada más y que no tiene una cobertura alta es la única diferencia la Hot Pink entre la Vita Lawrence entonces yo entre las dos decidí probar la Vita Lawrence por el hecho de ser una cobertura mayor vale y por último os voy a decir dos cosas más antes de enseñaros ya como funciona es su precio que es de 25,90 vienen 40 gramos en este envase hay dos tipos de envase este y el tamaño viaje que creo que son unos 12 euros entonces bueno que tengáis facilidad de poder elegir uno más pequeño uno más grande y otra cosa muy buena que me gustó es con el losificador este podéis echar la cantidad de producto que os sea necesario no es como el de Garnier que es asqueroso porque lo echas y se te cae todo el producto en la mano y entonces no tienes facilidad de decidir cuánto producto quieres gastar y muchas veces acabas lavándote la mano quitándote todo el exceso que te sobra y otra cosa muy buena es que una vez que ya no te saca más cantidad que siempre dices queda producto dentro tiramos de aquí arriba vale y levantamos y sacamos el envase este lleva pues lo giramos y se quita la tapadera y dentro podemos rebañar el resto de producto y así podemos utilizar de verdad los 40 gramos de producto que muchas veces una base de maquillaje se nos gasta y sabes que te queda dentro pero es imposible rebañarla entonces con esta la facilidad es que podemos aprovechar todo luego ya bueno apretamos y se vuelve a enganchar así que nada más vamos a empezar bueno para empezar deciros lo único que me dijo la chica fue que pues como cualquier base que fuera empezando por pequeñas cantidades que no me echara digamos todo el pegotón de una que fuera trabajándolo poco a poco y así si necesito cubrir alguna cosa más pues simplemente centrarme en esa zona vale así que nada primero vamos a empezar voy a vale es un poquito tiene un poco de sustancia pero tampoco se queda muy líquido vale tiene tiene un poquito de consistencia veis que es como una consistencia media no queda completamente como pastoso pero tampoco es este líquido que se te va rebañando por la mano vale esta vez voy a hacerlo mejor con la mano y bueno voy a aplicar unas zonas y a empezar a extender de primera bueno podéis ver que queda bastante clarita pero bueno ya os he dicho que luego la verdad que se asienta cuando ayer fui a a la tienda eh las chicas son super majas la verdad está en la calle hermosilla dentro del centro comercial justo que hay ahí el local comercial y nada más llegar la chica me bueno me preguntó que qué tipo de piel tenía que bebe cream me interesaba pues lo que os he dicho cobertura total no y enseguida pues nada me desmaquilló un poco parte de la cara y me probó los dos productos tanto la hot pink como la vital orange y ya de ahí me esperé un ratito porque luego encima pues te invitan si quieres un té un cafetito y tienes ahí un tubo de estar para poder sentarte y entonces está bastante bien porque puedes ponerte un poquito la bebe cream dejar que se asiente ver un poco cómo te queda y así ya decidir no como otras veces que compras y luego llegas a casa y a lo mejor dices no me ha gustado pero en cambio este me gustaba eso el hecho de que podamos pensar y y ver si de verdad es una bebe cream que nos sirva a nosotras de momento se extiende bastante bien la verdad que el tipo de textura se extiende muy bien estoy muy pálida evidentemente tengo un lateral más pálido que el otro la cobertura empezando es bastante buena para ser una bebe cream es bastante buena aunque se me empieza a notar tengo todavía se me nota alguna marquita pero eso ya simplemente trabajando cogiendo resto y centrándome ya en la zona que tengo que cubrir la verdad que la cobertura sería más que suficiente yo creo que no necesitaría ni otra capa la voy a dar para que veáis un poco pero vamos yo creo que ni la necesitaría ya una vez echada trabajar un poquito con polvos y con torno y ahora sería más que suficiente no me queda nada pegajoso se absorbe enseguida se queda enseguida sentado tenéis que trabajar un poco el hecho de las esquinas que una vez que se fija podéis ver que como que cuesta un poco el extenderlo pero la verdad que bastante bien vale entonces podéis ver un poquito la diferencia entre ambos rostros mis granos mis pecas mi todo algo ha cubierto aquí mi rojez y nada bastante bien voy a echar otra pequeña capa vale una pequeña cantidad menos que la anterior y voy a extender un poquito por algunas zonas bueno voy a dejarla sentar un poquito para que coja ya digamos mi tonalidad de piel y ya os enseño bien la diferencia entre este lado y el otro porque de momento se nota la diferencia evidentemente pero esta como que se me nota todavía un poquito más clarita ya empieza como a coger un poco su tonalidad pero todavía se nota un poco clara hay que dejarla un poco a sentar y ya hago luego el otro lado entonces voy a esperar un poquito y ahora os enseño bueno pues son las 3 menos 20 la verdad que queda bastante bien todavía se me nota un poquito un poquito clarita espero que a lo largo de de un ratito vaya sentándose bastante la verdad que ya una vez que he puesto el colorete el contorno se queda mejor evidentemente antes de que todo blanco pero bueno espero que se ha siente un poquito al cabo el rato y nada os veo dentro de unas horitas y ya al final del día para deciros mi opinión así que nada nos vemos en un ratito bueno son ya las 5 menos 20 menos 20 si 42 y bueno de momento la BB Cream sigue intacta ni se me han empezado a aparecer los típicos brillos que me suelen aparecer en la zona de la T ni se me está marcando la zona de los poros está bastante bien el colorete sigue intacto como podéis ver así que de momento muy contenta con ella entonces nos vemos dentro de unas horas y os cuento a ver que tal ha ido el día bueno pues son ya las 18 vale he llevado la base de maquillaje desde las 2 o 3 menos cuarto unas 7 horas en conjunto la verdad que estoy muy contenta lo único bueno que ya me han aparecido me están apareciendo el comienzo de algunos brillitos pero vamos yo creo que esto con un poquito de de polvo matificante me será más que suficiente es decir que para ser una BB Cream estoy muy contenta con ella porque la verdad es que me gusta muchísimo el acabado que tiene que sea un acabado mate que sea un acabado cubriente que todavía como podéis ver se me sigue notando algo la zona de del colorete el contorno y eso la verdad que bastante bien estoy muy contenta la única parte así un poco negativa que veo mirándome ahora mismo a cámara cuando me veo yo en la pantallita me veo muy pálida que a lo mejor los que me estéis viendo me vais a ver muy pálido pero yo me estoy viendo en un espejo y en el espejo me veo bastante bien entonces yo creo que al ser factor de protección 50 ser un factor de protección tan alto en el momento de que a lo mejor haga una foto o algo lo que es el efecto flash voy a aparecer con cara de fantasma total entonces yo creo que ese va a ser el único punto a lo mejor negativo por ser una protección tan alta entonces en ese caso a lo mejor tendría que que ver en probar entre esta y la rosa la rosa al ser menos factor de protección a lo mejor en tema de fotografía me viene mucho mejor por lo demás solamente la única parte negativa que veo es la parte de la fotografía el tema flash cara fantasma por lo demás la BB Cream me encanta calidad-precio es muy buena el tema de lo que es el producto en sí es alucinante para ser una BB Cream de las que he probado me quedo con esta entre Garnier y la de Maybelline y eso me quedo con esta yo creo que es la mejor BB Cream que he probado de todas así que nada espero que os haya gustado el vídeo si tenéis algún problema alguna duda preguntarme en caso que pueda contestar y si no os aviso llamar a la tienda preguntar a la tienda que podéis preguntar a través de la página de internet si tenéis algún tipo de duda los que no viváis sobre todo en Madrid si vivís en Madrid aprovechar ir a la tienda que os la prueben y que vosotras veáis el acabado a ver si os gusta o no ¿vale? y nada más espero que os haya gustado el vídeo de primeras impresiones sobre la BB Cream de Skin79 y nos vemos ya en el próximo hasta luego